a ver bien y además lo bueno es que hay una hoguera aquí increíble hay una hoguera bueno voy a cambiarme el anillo ya me pongo otra vez el que me suelo que tener puesto no era este no perdón este no somos huecos ahora tenemos la hoguera encendida voy a descansar pero como veo que estoy bastante bien de todo aquí me quedan resinas no supongo ni nada no está así que no veis ya tengo cuatro me queda esta última y esta sí que es obligatoria y para ella hay que ir al último recuerdo y a ver si hay suerte y nos pasamos este jefe y no nos cuesta mucho 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 ya veremos ya veremos vale nos metemos aquí además que tenemos un tiempo concreto para hacerlo vale una cosa que no había pensado por si acaso esto sí que lo tendría que hacer es estar equipado por si el arma se me jodiera vale uy para que sea por aquí hasta aquí y justo ya dónde está esto tiempo y aquí empieza a tener acciones es la que se está liando aquí increíble mira una asfa de adversidad están matando entre ellos y esto no lo sabía pensaba que los mataría paso de ellos vale lo bueno es que no podrán no pasar aquí está el boss aquí está wow hola ya empiezo bien vale vale cueladme cuidado hostia vale detrás suyo detrás suyo wow como 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 no entiendo lo que está pasando como 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 no entiendo lo que está pasando no no sal vale hostia puta eh el olor macho vale wow hola fijaos ni la vida que le había quitado tío vale vale esta vez no me ha dado me quedo aquí venga detrás suyo pero tío esto que pollas es no lo entiendo tío vale vale Venga, júrate, puerco Que combate de mierda No, 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 es que hay fuego No me puedo ir, no me puedo ir Quería irme de él, tío, un poco A ver Venga, vamos Hijo de puta Tus muertos, chaval ¿Pero qué coño? Venga, va No puedo mientras haga esto Oh, dios, dios Estoy muerto, tío Venga, debajo Vale Apenas me hacen lo del pie a mí, tío Hostícale el pie Cerdo Vamos, cerdo Que fuiste a la mierda, chaval Menudas hostias te he pegado, tío No te las crees ni tú Toma ya Ya tengo las cuatro Ya veréis Ahora tengo el alma de señor de los gigantes Y afinidad con el gigante Y con eso ya puedo hacer el final Pero además Aquí conseguiré La quinta Alma del gigante Ahora sí Realmente ahora Puedo ir a por Vendrick No es obligatorio Pero Yo voy a intentarlo No te joder No te creo, loco A matar Pues no No me ha matado Ala Más almitas Venga Nos vamos Majula Me han dado una efigia humana Venga, nos vamos Ahora sí Me deja así Vale Pues ahora en teoría Con estas cinco almas de gigante Poder vencer a Vendrick Es más factible Vale O sea Voy a ver Tenemos Tengo esta Es la de los Señor de los gigantes Esta sí que me la puedo tomar Vamos Hombre, 25.000 Pues te diré Vale Pues 112.000 Venga Subimos de nivel Que subimos ya Pues joder 1, 2 Y 3 Ala 30, 30, 40 Casi tengo el objetivo hecho Mira Mira Lo tengo Lo tengo Que era Me dijo bien 30, 30 Ah, hostia El vigor Tío Ah, pero el vigor Ya realmente Para qué Llevo la armadura Que quiero Así que Ruedo bien Como voy Así que nada Nos vamos a A por Vendrick Voy a comprar Ya lo que me queda Pues gemas Y nos vamos a por él A ver A ver Cuántas veces Tengo que hacerlo Hombre Hombre Realmente Vamos con De la mejor manera Que se puede ir a él Aquí Para ir a él Ahora Que yo me acuerde No Es 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 aquí Vale Venga Paso de él Aquí tengo a este Ya me los conozco tanto Tío Lo conozco Pero casi me da Esta Venga Hostia Me venía el otro Qué bueno Nunca me había venido Vale Me cargo Paso de este Oye Pues al final Sí que noto Que me va Que me va mejor Lo de la estamina Hola amigo Como no quiero perder Estas 12.000 Si me permites Te compraré Una última efigie Por si acaso Ya De hecho La voy a comprar Y la voy a gastar Ahora ¿Puedo comprarte 4? Pues venga Pues 4 Ya no te quedan muchas 3 Pero bueno Yo me voy con Unas cuantas A ver La voy a usar Y Me curo Vamos a intentar Llegar Llegar a Vendrick Un ciclo Sin que me den O sin que me maten Tío Porque La putada Es pasillo este De mierda Que lo odio Porque Empiezan a tirarme De todo Aquí es Venga vamos Va a tocar la campanita ¿Ves? Empiezan Bien Bien Que he pasado He pasado Tienen Creo que nos siguen Creo que ellos El pasillo este Y así que siguen Sí Aquí ya tenemos A Vendrick ¿Vale? En principio Él no me hace nada Si yo no le ataco Pero Evidentemente Lo vamos a atacar Ya no le hago nada Joder si le hago Buah Volando a aquel a mí No sabía que Yo tan rápido Pensaba que no corría El hijo de puta Hola Pues me la acabo de liar Venga va Vendrick No sé ni si Con espada Venga Uno Me deja curarme Me deja curarme Es que no me deja Ay No me he curado Venga A ver que hace Va Bien Vale Pero no puede ser Pero por qué Ah Venga Venga Adiós 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 amigo Va Me piro Te dejo espacio amigo Me voy Me voy Nada de fijarlo Vale No Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre No 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 No sé si me acuerdo dónde era! Ya sabéis que soy un desastre! Creo que es aquí... Sí, aquí... En esta hoguera... Aquí es la zona esa donde... Está el agua y hay tantos magos y tantos bichos que van por el agua, ¿vale? Si no me equivoco, ¿eh? Correcto... Lo que pasa es que ahora tengo que ir con cuidado... ¿Vamos? Lo que pasa es que es el agua y de 30,000 euros? Sí, aquí la tierra es la tierra... ¡Vamos ya! En esta hoguera... Por ejemplo la tierra es la tierra... Gracias por ver el video. 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 A ver... Nos vamos. Vale. Y de aquí... A Mayula... Y de Mayula... Zampamos el alma... Boom... Y subimos de nivel... Por última vez... Mira... Vale... Y lo llevo puesto... Pero no es el que quiero llevar puesto... Ahora me lo... Lo cambio... Lo cambio... ¿Qué pasa... ¿Qué pasa aquí? Vale... Vale... Y me pongo... Este... 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 Y... Y... A ver... A ver... Y... 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 Acaba... Acaba... Y... 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 porque hacen daño sus ataques de guadaña o hace como un rayo o algo es el mejor momento para atacarla así que bueno vamos a ver cuántas veces me mata únete a la oscuridad y fea eres coño fea tu fea venga va a ver qué tal esto cuidado con el suelo cuidado eh esto es las maldiciones ahí es cuando hay que darle cuidado vale es me quita vida tío cuidado sufro maldiciones tío cuidado oi me ha matado Uff Cuidado No Me ha matado, tío Qué rabia A ver, venga No le dejo Bien ¿Qué hago? He dado un salto La madre que me parió Venga A ver Voy a hacer una cosa Pues me va a crear ya, ¿no? Vale Voy a intentar que Voy a hacer una cosa No Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa ¡Ah! ¡Venga! ¡Ay! No me voy a curar, ¿eh? ¡Ay! ¡Mierda! A invocar, creo. ¡Mierda! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¿Por qué me ha dado? ¡Vale! 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 Vale, va a invocar, ¿eh? Pues nada. Aquí te queda. ¡Verdad! ¡Toma ya! Tomad por culo en la sandra de los huevos. ¡Toma ya! Hay un nuevo rey. Bueno, o no. Espérate. Muchos monarcas vienen y van. Uno se envenenó, otro sucumbió en llamas. Tú conquistas adversidades. Danos tu respuesta. ¿Tocar tu mancha de sangre? ¡Vale! 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 ¡No! ¡No te creo! ¡No! ¡Otra puta! ¡El salto de mierda! ¡Otra puta vez! ¿He pillado las almas de la tienda? Si he pillado las almas y ella me ha dado almas, voy un momento a gastarlas antes de ir a él. ¡Oh, clarísimo! O sea que no sé si las he pillado. Están ahí. Mira, 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 110.000, chaval. 110.000 que tenía. Vamos, hombre. Tendrá que esperar un momento el amigo. Te diré. Joder. Es que no lo he pensado, ¿eh? Suerte que las he pillado antes, ¿eh? Suerte que las he pillado. Está aburridísima ya. De verme jugar y no acabarlo. A ver, la de la Nassandra, venga, a usarla. A piñón. ¿Qué quiere, hijo? ¿Otra vez? Sube el nivel, venga, va. Vale. Mira, ahora me salen dos marcas. Podría invocarlo, ¿eh? Pero, va. No, bueno, yo he llegado hasta aquí sin invocación. Y voy a intentarlo otra vez más. Que granada. Buah. Vale. ¡Oh! ¡Me quema! ¡Que me quema! ¡Ay, coño! Vale. Otra vez me la he hecho, tío. Juro un poco. Cuidado. Cuidado. Que caería. Hostia, 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 hostia. Buah. No puedo hacerle nada ahí. ¡Halo! ¿Y esta mierda? Vale. Que mientras haga esto. ¡Ah! ¡Sal! Buah. Vale. Va a hacer el grande. El ojo de Sauron. Lo ha hecho, tío. ¿Otra vez? Vale. Joder, tío Sal Venga, hay que combinar un poco La jugada Oh, le he cagado Es que me voy muy lejos, tío Me voy muy lejos El ojo de Sauron Y otra vez Me lo ha hecho Dos cojones, tío Vale Hostia, ¿otra vez este? Nooo Joder Bueno, bueno, va Importante también eso Vale Vale Ya está con este, tío Vale Le dimos Problemas que ahora ¿Cómo le doy? Es que me quemo No, es que quiere que me queme el cabrón Tengo un momento Vale Sal, sal, sal Que salgas, coño Venga, va Venga, va Vale Vale Lo esquivamos Creo que ya le he pillado un poquito Pero el problema es no caerte en el agujero Tío ¿Dónde, dónde? Vale Le voy Vale Con paciencia, ¿vale? Vale Lo va a hacer otra vez Bien Cuidado Y ahora A por él Salimos Salimos ¡No! Con cuidado, eh ¡Le he cagado, le he cagado, le he cagado! Tío, qué cagada he hecho, tío Vale ¿Nos vamos? Bien, bien Cuidado Cuidado Que es endemonia ¿Le he cagado? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, cabrón? Vale, vale Vance este Va ¡No! ¿Por qué me he quemado? ¿Por qué me he quemado? ¿Por qué me he quemado? Venga, vamos A ver A ver qué tal Va Venga, va Ahora hace el otro Vale Vale No, mientras esté en fuego No pienso hacerle nada Ah, vamos Estoy un puto gilipollas Ya no puedo hacerle nada Otra vez me la he liado ¡Buah! Lo combina todo ya el amigo, eh Todo a la vez No tiene No tiene No tiene ningún sentido Injustísimo, tío No pienso hacer nada Lo llevas claro, chaval Y ahora sí, ¿no, cabrón? Sal, sal Y me vuelvo a quemar No tiene sentido alguno, tío Te lo juro, eh ¡Oh! Me la he liado Me la he liado Venga, va Vale Vale Te han dado, cabrón Vale, me voy ¡Me voy! No 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 venga atrás bien atrás ahora viene el ojo de Sauron, tío vale 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 y ojo de Sauron, tío no me has dado, cabrón pero si está en fuego que quiere que haga cuando hace eso, tío va, paciencia la espada aguanta, eh que hace, que hace, que hace y ahora como lo ataco no sal tal vale ay, coño, que la lío ahhh buah tal vamos muere 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 lo perdí todo el trono ciertamente te recibirá pero queda la pregunta qué quieres en realidad luz oscuridad o algo totalmente distinto joder bueno, espérate vamos a ir como dios manda bueno, ah, por favor no, no habrá ningún jefe más, no a ver qué hemos de hacer aquí no sé cuál es el final bueno o el final malo, eh no sé, tengo que darle un golpe a esto, eh ah, ir al trono en el siguiente, ¿no? o... a ver qué opciones hay dejar el trono dejar el trono te digo una cosa se lo quede en el trono no lo quiero no sé si es el bueno o es el malo bueno, aunque da igual, no hay camino que no hay camino fuera del brillo de la luz fuera del alcance de la oscuridad fuera del brillo de la luz y sin embargo buscamos insaciables tal es nuestro destino o lo sí, 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 sí lo he conseguido, joder ha sido una locura, eh ha sido una locura de juego que otra vez me ha vaciado, eh o sea, increíble ha habido zonas que que eran como para tirar la toalla o sea y luego, hostia, ayer con el el antiguo dragón ese el dragón antiguo también me lo puso muy muy jodido y estaba ese punto ya ahora hoy eh que digo hostia, eh necesito acabarme esto ya hoy no me puedo esperar más era una necesidad ya, o sea me parece que el nivel de gps que hay en este juego en este juego es una locura para ser tan lineal, ¿no? y muy retador a pesar de que estaba ya en un nivel muy alto yo de personaje ves, lo comparas con vamos, que demon souls no se puede comparar ni de lejos, ¿vale? y comparado con dar souls uno pues a nivel de dificultad yo creo que muy a la par, muy a la par más o menos además que los dos los hice con espadón eh y subí mucho el nivel personaje en en el mismo camino lo pasa que sí que es verdad que en el uno en algunos combates eh con la armadura de habel me ayudó mucho y aquí en ningún caso he usado una armadura que me pudiera ayudar y eso también ha hecho que que algún jefe se me hiciera todavía más difícil pero bueno da igual, o sea se ha conseguido estoy súper orgulloso de mí eh muchas gracias muchas 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 gracias a Abiel por su paciencia por su ayuda como siempre porque él es un tío que que cree en mí y ha creído en mí siempre alguna vez me ha tenido que aguantar mi cabezonería de seguir intentándolo cuando alguna vez tendría que haber dicho bueno mañana sigo eh pero siempre está ahí eh así que nada bien esta victoria esta nueva victoria de Dark Souls 2 eh otra vez es toda tuya te la dedico te la doy y nada veremos si hay otro reto porque joder he estado viendo el 3 y tengo muchas ganas me gustaría mucho hacerlo pero pero el 3 va a ser canela fina así que no sé a lo mejor para un poco descanso o a lo mejor no no lo sé porque porque los souls te atrapan tío o sea te atrapan eh antes de jugar los había visto muchas veces eran juegos que me encantaba verlos pero que siempre los desde la distancia y tampoco entendía no llegaba a entender cómo podía enganchar tanto estos juegos no? y una vez te metes en ellos es que es una locura vale? también decir y romper una lanza a favor de Dark Souls 2 siempre he oído que al final como no lo dirigió solo lo supervisó Miyazaki se lo ha demostrado mucho el juego sí que tiene cosas que no están bien vale? el tema de las hitbox en algunos voces deja mucho que desear pero en general o sea el juego a mí me parece una locura y que mejora cosas del 1 eh para mí sí como el tema de que desde el principio ya tienes el viaje rápido vale? otros dirán que no que está muy bien que en el 1 no haya de todas maneras el 1 no sé si es porque es el primero que he jugado sigue estando en mi top número 1 para mí es el mejor que he jugado pero el 2 la verdad es que yo no lo relegaría tampoco al ostracismo ni nada de eso me ha gustado mucho lo he disfrutado y y y lo pongo en lo tengo en muy 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 alta estima mucho más que Demon's Souls la verdad así que nada eh bueno nos vemos pronto por aquí y él tiene alguna sorpresilla seguiremos ahora con él en el canal y preparaos porque este sí que este sí que sabe este es eh otro nivel yo soy el nivel básico estándar y él es el el nivel eh top 13 años lo vais a ver eh en Sekiro y os vais a cagar encima nada más original Dark Souls 2 muy bien nos vemos muchas gracias a todos por aguantarme y ser felices adiós no 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 no